¡Hit it! ¡Hit it! Con cuatro mangueros en mano Para el party como bombero En vez de apagar el fuego El mamu, maldito humero Si prohíben la hooka De rapero para su abuelero Porque por la misma hooka Dejo la cerveza homero ¡Hey! Quiero hooka, chale, hey Quiero hooka, chale, hey Quiero hooka, chale, hey Quiero hooka Aquellos quiero que prendan Hooka Quiero que prendan esa vaina Hooka Y que a todo el mundo le gusta Hooka Y no queremos marear Hooka La vecina de al lado Le dieron pao, pao Porque yo mareado La llevé potao Pase a buscarle sensación Y tabacotao Me encontré con DJ Lobo Le dimos right now Hookao, down Perdí lo que había potao Si usted está chochao Tengo los Ben Brown Chilao, down Mareado, mareado Sin cuarto Borracho Y almao Hey Quiero hooka, chale, hey Quiero hooka, chale, hey Quiero hooka, chale, hey Quiero hooka Yo me quiero marear Me quiero marear Yo me quiero marear Me quiero marear Y si por arriba es la junca, huelga, 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 huelga. Hermano Co, no, no loco, es K.O., hermano K.O., no, no, es K.O. K.O. es la mezcla, así está bien, maniga, porque estamos en inglés. Es que yo quiero que prendan, huelga, quiero que prendan esa vaina, huelga. Es que a todo el mundo le gusta, huelga, y no queremos marear, huelga. Dime cacaíto, yo soy amaldito gordo de los míos, mayo huelga, papel huelga, Navy 911. Es que escribimos esta vaina a las 3 de la mañana, y che, Almirante Siri, y toda la gente que están juteados. Soy de barrio.com, y si por arriba es la junca, huelga, 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 huelga. Gracias. Gracias. Gracias.